Buenas tardes, vamos ahora a mostrar unos ejercicios, unas técnicas para escapar de una situación en la cual el agresor nos agarra. Viene muy bien para cualquier situación, cualquier género, pero sobre todo para la mujer, para defenderse contra su agresor. Porque prácticamente no necesitamos fuerza para esta técnica, simplemente maña, técnica de estilo. En una situación que nos agarra aquí, en esta situación amenazante, me está zarandeando, pues la mujer cogería, haría esto, como que encaja aquí. Entonces, el pulgar, aquí detrás de la muñeca, ¿vale? Así. ¿Lo ve bien? Vale. No aquí, ni aquí, sino justamente en la zona esta de acá. ¿Vale? La zona calpeana. ¿Vale? Los huesitos están aquí. Es importante que lo hagamos así, ¿vale? Esta otra mano agarra aquí. ¿Vale? Entonces, y la otra igual. ¿Vale? Entonces, lo voy a intentar soltarlo, al mismo tiempo que lo voy a luchar. Entonces, haremos esto. Si yo tiro aquí, no puedo. Tengo que ayudarme con mi cuerpo hacia atrás. Hago un impulso hacia atrás y los brazos hacia adelante. Hago esto. ¿Ves cómo baja? Aquí apretaría, él bajaría, suelto una y aprieto la otra. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Mismo ataque. En este, mismo ataque, ¿vale? Aquí, ¿vale? Veo las piernas como los coloco. No me quedo así. Intento quedarme en esta posición, ¿vale? Pues simplemente, giro de cadera. ¿Ves? Un brazo más adelantado que el otro. Pues la técnica es así. Hago esto. Hacia este lado. Hacia el brazo del... Vuestro aquí, que está atrasado. ¿Vale? No hacia este. Aquí no escapo. Hacia este. Entonces, agujito cadera. Para lograr aquí. Hacia un lado hacia el otro. Para lograr aquí. Y entonces haría esto. ¿Ves? Escapó de la situación. Correría, pediría auxilio en el caso de la mujer. O en el caso del hombre. O simplemente, si somos expertos en lucha, lucharíamos. ¿Vale? Otra. Vale. Siguiente técnica. Por realidad. Posición. Esta posición de equilibrio. ¿Vale? Para no caernos. Cogeríamos y meteríamos los brazos. Pornamos abajo así. ¿Vale? Y por predicador. Con un predicador. Como si fuera más atlética. Y haríamos esto. Y tiraíamos hacia arriba. Un impulso y recordar la energía, el aire, la energía interna, gritar, ¡Ki! 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 Esto, ¿vale? Abrimos y con esto aquí, golpeamos aquí, ahí fuerte, eso duele mucho, ¿vale? Bueno, tened mucho cuidado, no golpear a un amigo, a una familia muy fuerte, porque le podemos hacer realmente mucho daño, ¿vale? Pero mucho daño, esto es un punto de mucho dolor. Simplemente ahí, intentad ni rozar siquiera, ¿vale? Al agresor, voy a decirle a 10, ¿vale? Siguiente. Vale, esta situación, ¿vale? Estamos aquí en un talagón, aquí, ¿vale? Pues, simplemente, dejar pulcarle, aquí, ahora digamos, no, suéltame, por favor, que no me voy a asustar, cogemos aquí, en la zona de la uña, y apretamos, ¿ves? Él cae, del dolor, muy sencillo, ¿vale? Otra, otra, con las manos abiertas, aquí, con los dos brazos, es, con la aquí, esta, giro cadera, ¿se me ve la cadera como gira? Giro cadera, giro y aflojo aquí, aflojo. Antes habíamos dicho hacer esta, pero esta es otra técnica, aflojo y ya está, hago esto, suelto, meto debajo del axil, apreto y sigo aquí apretando, entonces hago esto, trasto y ya no un poquito, ¿vale? Ahora, ¿qué quiero seguir? Al hombro, suelto, brazo al hombro, esta es chica agarrando, y esta agarro aquí, hago una planca, tengo que agarrar aquí, apreto hacia abajo, tiro hacia arriba y doy un paso hacia arriba, y aquí tiro, ¿vale? Siguiente. Vale, el hombre, agarra aquí a la mujer amenacentemente, ¿vale? Esto se está agarrando fuertemente, no quiere soltar el suelto, porque no, ¿vale? Me tiran así o me tiran en otra pared, vale, así, me está agarrando aquí, va, entonces la mujer, esta mano, lo espasa aquí, quita abajo del codo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Haría esto, ¿vale? El intentaría soltar y ya está, en caso de que no, pues haría esto, aquí, dobla bien, haría este giro, ¿ves? Dobla, y con esta otra mano, ya apreto aquí y rompo, aquí, ¿ves? Y aquí lo tengo ya, ¿ves? Presiona aquí, y aquí te voy a pegar con la rodilla, ¿ves? Vale. Ahora, no, nunca, que podemos hacer, ¿vien? Hay, aquí, le falta alguna sigla, sí, correcto. Vale, en esta situación, vengan, aquí, esta, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. No agarra la mano, amenazantemente. Pues nos ponemos atención, tenemos que girar cadena, hacer el giro, aquí nos podemos hacer asentina, tenemos que jugar con la cadeta, en casi todas. Este giro, hay un tiempo que, oye suéltame por favor, lo que me suelta, hacemos esto. Entonces, ve aquí, cómo desde esta posición cambia... Espera, me salió de memoria baja. Ah, perfil. Sigue, 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 sigue grabando. Está grabando todavía bien. Aquí, cambia y rompes aquí, ve. Vale. Pues muchas gracias.